hola amigos de x su en este nuevo vídeo te traigo este espectacular microondas de la marca oster de 31 litros de 1.1 pies cúbicos y como puedes ver tiene un terminado en acero laminado frío que es muy interesante ya que no quedará tus huellas digitales tiene una manija incorporada y su panel de igual manera en la parte de acá tiene un timer de cocción descongelado por tiempo y descongelado por peso al igual que su función de iniciar en 30 segundos rápido o de tener con su cocción rápida de vegetales bebidas cena pizza papas palomitas y su potencia por este lado tenemos la etiqueta de eficiencia energética que al ser tipo a es decir que ésta tiene una eficiencia energética de 65 por ciento y por supuesto el volumen que ya te había comentado de 31 litros en la parte interna del microondas podemos observar que nos incluye el manual de usuario que siempre lo recomiendo leer para que lo puedas utilizar y por supuesto en la parte de acá tenemos el certificado de garantía que lo debes guardar para hacer uso y en la parte de atrás tenemos los centros de servicio autorizado por si algún día necesitas del tema de la garantía no olvides guardar este documento que es muy importante algo interesante de este microondas es que ya trae el tema de la mariposa y la rueda incluida es decir que no vas a tener que estarla modificando tú y colocando en el interior te voy a indicar las medidas de este plato este tiene una medida de 31,5 centímetros y lo espectacular de tener esta mariposa ya incorporada es que no vas a tener que estar lidiando con el plato hasta encontrar cómo va el plato ubicado te voy a brindar las medidas internas del microondas para que tengas una idea de el espacio que vas a tener para ingresar tus alimentos este es de 33 centímetros y de igual manera te voy a brindar las externas en este caso tiene un ancho de 51 centímetros y un alto ya incorporado a las patitas de 30 centímetros al igual que una profundidad de 35 centímetros e incorporado el tema del cable en 39 centímetros si necesitas saber más detalles lo puedes encontrar en la parte trasera de nuestro microondas donde te va a indicar el tema del volumen total la potencia que en este caso es de 1000 watts y de igual manera todo en cuanto no debes retirar este documento para que no pierda la garantía si quieres revisar más modelos de microondas puedes ingresar aquí su punto com punto este o visitar nuestras agencias de quito y guayaquil no te olvides de darle like al vídeo y nos vemos hasta una próxima chao solo en kisu de la fábrica tu casa